La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Y bueno, pues una noche interesantísima Vamos a estar compartiendo varias cositas interesantes del fenómeno paranormal Y pues agradecerles a todos ustedes que siempre están pendientes de nuestra señal Tenemos a Socorro en la línea Vamos a saludarles, Socorro, muy buenas noches Bienvenida al programa de Los Desvelados, Socorro Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Socorro, ¿qué dice? Pues aquí, tratando de localizarlos y felicitarlos porque todavía están en el programa Le batalla un poquito, le decía a Gladys que aquí muy poquito entra la señal de Tijuana Pero ahí estoy batallando, pero escuchándoles Pues esperemos que ya pronto andemos nuevamente de regreso, ¿no? Ay, qué bueno, sí, sí, ojalá que sí Primeramente Dios Que sí Le decía, le estaba platicando a Gladys Sí Este, que a mí me pasó algo exactamente hace ocho meses ¿Qué sucedió? A mí me da miedo y yo se los estaba platicando a mis hijos Ajá No se los había contado antes, pensé que ellos estaban más y más, este, débiles en este sentido Mire, vine aquí a Los Ángeles Ajá Nosotros tenemos en este apartamento viviendo como ya vamos para seis años Este, seguido yo miraba cosas, pero no les decía a mis hijos Resulta que en febrero que vine para acá A mi hijo, a Hernán, le regalaron un duende Ajá Entonces, el monito está como curiosito, pero a la vez está feo Y dice que es original de Noruega Ok Y este, entonces, como yo los he escuchado por muchos años a ustedes Ajá Yo sé que hay duendes buenos, hay duendes malos Pero este monito, le voy a ser sincero A mí cuando se lo dieron, me cayó gordo el monito Sí, porque son así medios feitos, ¿verdad? Sí Y me cayó gordo, entonces, este, como que yo tenía algo en contra del mono Cuando llegó el monito aquí Ajá Y se nos empezaron a perder todo Oh, oh Vivimos en un cingo Sí No encontramos los zapatos, si los dejamos en algún lado Eh, infinidad de cosas que se nos esperan los zapatos Que el lápiz, que la pluma, que esto, que el otro Pero lo más grave para mí, a mis hijos no les ha pasado nada Ajá Este, son dos hombres y una mujer Y este, a mí sí Resulta que estaba yo dormida Pero entre dormida y despierta Ajá Y yo sentí que esta cosa me puso boca abajo Y como que quería atacarme Ajá Pero yo ya soy grande Y bueno Sí Tengo 54 años y yo decía que no, que no Entonces, yo me resistía Ajá Y la cosa esta, yo traté de, de, como de mirarla Y si la logré mirar, volteé Y estaba su cara a nivel de la mía Pero la cara de él mucho más grande Entonces, como que esto había crecido El muñequito este Sí Yo me imagino que algo más grande que una persona O yo estoy chaparrita, mi 254 Estoy chiquita todavía Ajá De estatura nada más Entonces, este, a mí me dio miedo Y yo me negaba Yo decía que no Y como que él me hablaba O trataba de comunicarse conmigo No con vos, sino por la mente Yo decía que no Que no podía estar pasando Y yo me repetía Ay, Dios mío, no, no puede ser No quiero estar pensando en esto Ajá Yo soy catequista Y a mí me, pues, estoy más a nivel de las cosas de Dios Ajá Que de la otra cosa De la otra persona Entonces, este, él me toma mi mano derecha Yo le pido disculpas a las personas que nos están oyendo Porque para mí se me hace algo fuerte y me da vergüenza No, 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 pues, de todas maneras Pues estamos, mucha gente posiblemente haya vivido esto Y necesitamos saber qué pasó, ¿no? Sí Ajá Pues resulta que él me agarra mi mano derecha Ajá Me dice, así con esas palabras Yo no me voy a quedar con las ganas Ajá Y me hace tocar algo Sí Y me da cosa Y me da miedo Yo decía, no, Dios mío, no tiene que estar pasando esto Ajá Yo me resistía Entonces, me dice que Él era mi abuelito Este, yo nunca le dije a mi abuelito así Sino que para mí era mi papá Ajá Yo dije, no, él no Tú no puedes ser Mi abuelito Porque él no se atrevería a haberme hecho esto Claro Entonces, yo como he oído los programas de ustedes Es decir, que estas personas o estos seres Cuando nos atacan o quieren como tomarnos de sorpresa Si nosotros decimos, no, mi abuelito le gustaba la nieve de vainilla Ajá Como yo lo estoy pensando Ellos pueden tomar mi pensamiento Y yo no, yo nunca le dije que a mi abuelito le decía así Nunca, 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 que yo me acuerde le dije abuelito siempre papá Ajá Entonces dije, no Él no me podía hacer esto Ajá Y yo sentí como que me aventó muy fuerte Y me hizo unos rasguños en la espalda También del lado de la mano derecha Ajá Son ocho meses, Víctor Pero en esos ocho meses no han sanado los rasguños Sigue con los rasguños todavía Y me duele Ajá Yo le estaba, yo tenía miedo Se lo platiqué a mi esposo Este, incluso en un programa allá en Tijuana No recuerdo, ahora unos tres meses Que estaba una persona, dos personas Un hombre y una mujer que estaban hablando de los duendes y de los ángeles Y lo platiqué Ajá Ellos me platicaron el de los duendes Que le pusiera leche Y mapeara con amonia Y un granito Porque ellos tienen un hoyo en la mano Pero le digo a Gladys Que ahora vine otra vez Bueno, ya con estas son tres veces que vengo aquí a Los Ángeles Y yo vine como para principios de julio Para el 4 de julio Porque traje a un niño A llevarlo a Disneylandia Ajá Pero ahora fue al revés Ahora era una mujer La que me atacaba Pero yo estaba ahora así boca arriba Y ella intentaba besarme Y como yo me resisto Y digo, no, no puedes, eres una mujer Y yo decía, guácala Y le digo a mi hija que yo sentía como las babas Así, ¿no? Ajá Y me da miedo Este... Y me dice mi hija Dice, mami, lo que pasa es que a lo mejor tú eres más débil Porque como estás más... Como le digo, le repito Tengo ya 35 años de catequista Ajá Yo trato Incluso en mi forma de ser y todo Pues dar testimonio de que me porto bien y todo eso Pero no le doy una explicación Por qué me pasan esas cosas Y solo en esta casa, ¿verdad? Solo aquí en esta casa Ajá Una muy grande Más oscura que la oscuridad, se puede decir Ajá Y hay una mujer blanca con el pelo largo Y como vestida con una tónica blanca Y un niño como de unos 4 o 5 años de melena Ajá No me dan miedo Y al contrario, yo pongo veladoras y digo que si buscan la luz Que pues que Dios los perdone lo que hayan hecho Pero fíjese, Víctor y a Gladys también Bueno, a Miguel también que está ahí Ajá Esa casa, nosotros nos venimos de Guadalajara Y era casa de una señora que hacía brujerías Que más descansé, yo la perdone, se llamaba Rubí Ajá Era una norteamericana Cuando la señora murió de un paro cardíaco Dice mi tía Como ella le compró la casa esta Que encontró muchos monos Alfiler, con alfileres, otros en frascos Mi tía trató de liberarlos, por decirlo Ajá Pero eran tantos que se cansó Y optó mejor por echarlos todos en bola Ajá A mi hijo el de en medio En esa casa Había un hoyo Ya ve que en Tijuana o parte de aquí Usan las paredes de yeso Ajá Había un hoyo Entonces mi hijo estaba más chico Ahorita ya tiene 24 años Pero antes tenía de haber tenido como unos 8 o 9 años Y él empezaba a ir un zumbido Así Y dice que salía del hoyo ese Ajá Y lo empezaban como que se iban subiendo Por partes encima del cuerpo de él Y ya no lo dejaban respirar Ajá Y nosotros no lo llegamos a escuchar Mi esposo cuando nos empezó a platicar Mi hijo Dice mi esposo Dile groserías No, dice Porque si le digo groserías ¿Qué tal si es el malo? Entonces nosotros se lo platicamos a un sacerdote Y el sacerdote le recomendó al niño Dice mira Te voy a echar agua bendita en un frasco con spray Y cuando sientas eso Dice un padre nuestro Empieza a regar Siéntate Y empieza a regar con el agua bendita Gracias a Dios eso le ayudó Pero a partir de eso Mi hijo se hizo en cierto modo Como coleccionista de cruces Ajá Él tiene que andar para sentirse un poco seguro Porque lo perseguían Y nada más Estas cosas Él y yo somos los únicos que miramos las sombras Y este Pues yo creo que lo que sucede aquí Socorro De que Pues usted y él Y el muchacho son los más sensibles Y es por eso que perciben este tipo de energías Ajá Entonces pues donde quiera que vayan Van a estar percibiendo este tipo de situaciones A menos que aprendan A desarrollarlo O aprendan a bloquearlo Para que ustedes ya no Ya no sientan este tipo de cosas Socorro Déjeme ir a la pausa Pero Le agradecemos mucho por Por llamarnos Y sobre todo Por compartir estos relatos Con nosotros Muy muy interesantes Y bueno Invitamos a la gente Que si tiene algún relato semejante Nos echa un telefonazo Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan No le cambies 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 No le cambies